A Peter y a Emilio, así que hagan tirado unas pelotas Tengo unos guantes para acá ¿Cuál es la bulla de Emilio y de Peter? De vez en cuando es bueno tomar un break Vamos a ver si agarramos a Emilio Así está mejor, así se le mete a todo ¿Está capaz? Claro que sí ¿Volvió? 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 Mira papi, ¿qué estás haciendo? Trabajando A ver cuál es tu bulla ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!